Es probable que ya lleves tiempo dando vueltas a esto de la inteligencia artificial y a cómo está cambiando de arriba a abajo muchas profesiones como todas las que tienen que ver con la comunicación, que en este canal de YouTube ya sabes que estamos constantemente hablando de palabras, de escritura persuasiva, escritura creativa. Llevamos ya un tiempito conviviendo con la IA y todavía, pues es cierto, hay muchas personas que sienten una preocupación enorme por la tecnología, salen de formaciones cada vez con más miedo, esto lo estoy viviendo mucho y lo estoy leyendo además en mensajes que me vais compartiendo y también están las personas que sienten una absoluta indiferencia. Mi respuesta aquí es contundente, sin creatividad no hay inteligencia artificial por lo que la inteligencia artificial no es un reemplazo para nuestro talento, no le tengas miedo, sino que es al final una herramienta, una herramienta súper avanzada para complementar la creatividad humana y además tenemos mucha suerte de poder acceder a ella. De verdad te lo digo porque es que además lo siento así. Si este tema te interesa, quiero que te quedes a ver este vídeo en el que te voy a mostrar cómo reinventarte en la era de la inteligencia artificial. Soy Maida Tomasena, llevo ya 11 años viviendo de escribir textos comerciales para marcas que buscan alzar su voz en internet, posicionarse correctamente en el mercado y escribir textos que muestren el enorme potencial que tienen sus ideas, sus productos o también sus servicios y hacerlo de una forma distinta, de una forma más clara, más creativa y sobre todo más fluorescente. Ahora mismo se nos plantean tres escenarios distintos con todo este tema de la inteligencia artificial, sobre todo para todas aquellas personas que ven que hay cambios en la profesión del copywriter en esta nueva era. Y quiero que esperes, quiero que abramos aunque sea un paréntesis antes de que digas Maida, este vídeo no es para mí porque yo no me dedico a ser copywriter. Quiero que al menos respondas a esta pregunta. ¿Escribes textos comerciales en tu día a día? ¿Y mil marketing, publicaciones en redes sociales, folletos, campañas, mensajes a puerta fría? Si es así, tienes que pensar como un copywriter. Y lo que te voy a contar a continuación te interesa porque ahora mismo, en esto de escribir, la IA está cambiando nuestro trabajo de arriba a abajo. Y es cierto, puede que te encuentres en uno de estos tres escenarios o en una de estas tres situaciones. Puede ser que la ignores y para ti todo seguirá siendo como hasta ahora. Realizarás todo ese proceso de investigación y de edición y el tiempo que te queda lo dedicarás a escribir. ¿Qué podría ocurrir? Vamos a hablar de ello para que veas realmente todo lo que está pasando. Pues que tu competencia pueda ser capaz de crear copy mucho más rápido y con la misma o mayor calidad que antes. Sí, sí, así es. Ellos irán en un coche de carreras mientras que tú irás en una bicicleta. Y al final te quedarás pues donde quieres estar, ¿no? Y esto lo veo además sobre todo con todos los equipos grandes de empresas con los que estoy trabajando que muchas veces tienen ese miedo y dicen, no, esto no es para nosotros. Y cuando les enseño los fundamentos, la estrategia que se esconde detrás de este arte y les voy mostrando cómo pueden trabajar con inteligencia artificial con las indicaciones que me dan ellos porque me dicen, mira Mayder, nosotros solemos escribir esto de esta manera. Y ese es el proceso y lo metemos en inteligencia artificial, ¿no? Anucinan y ven que pueden ir más rápido. Escenario 2. Puedes ser dependiente de la inteligencia artificial. Utilizas la tecnología así, pero le delegas prácticamente todo el trabajo. Lo único que haces es pedirle que escriba un texto con unas características y luego compruebas que, bueno, que no tenga faltas de ortografía, que no tenga palabras raras y ya está. Serás muy rápido. Eso vamos, no te lo niego. Pero al final, los textos que genere la inteligencia artificial, pues es probable que sean iguales que los que genera todo el mundo y te costará un mundo diferenciarte en el mercado. Los textos serán de peor calidad y hazme caso, a la larga esto se nota. A no ser que vayas ya trabajando indicaciones cada vez más creativas para tener un texto completamente distinto. Tercer escenario, reinventarte, escribir con el apoyo de la inteligencia artificial y en este punto me voy a detener y voy a entrar en más detalle. Te conviertes en un experto en la IA y la utilizas como tu asistente. Y digo esto de experto porque, sinceramente, ¿quién lo es? Estamos todos aprendiendo y esto baja un poco como esa ansiedad. La utilizas al final para la investigación y la edición te ayuda a encontrar nuevas ideas, a estructurar mejor también tus argumentos de venta e incluso a darle una vuelta de tuerca también a tus creencias. La IA no reemplaza tu forma de pensar, pero es el motor que te hará pensar. En definitiva, potencia tu creatividad y te permite al final centrarte en lo que se te da bien, que es pensar. Pensar de manera estratégica para vivir mejor de esta habilidad o de esta profesión. Aprender a escribir un buen copy, uno que sea honesto, convincente, persuasivo y creativo, se compone de cuatro capas. Y vamos a verlo con estos bloques. Tenemos los fundamentos, la estrategia en azul, tácticas en verde, técnicas en amarillo. En este sentido, ¿dónde crees que compites con la IA? ¿Y dónde la IA puede hacer un trabajo mucho más rápido que tú? Respuesta correcta en la técnica o las tácticas que puedes aprender de copy son las que la IA ya está sustituyendo. Entonces, lo que tienes que dominar son los fundamentos aquí en rojo y la estrategia en azul. Y en eso, la IA no te puede ganar. ¿Por qué vas a utilizar este enfoque en tus mensajes y no otro, este ángulo tan distinto? Esto es lo que te permite ver rápido cómo dar un giro a tu comunicación o simplemente crearla de cero. Que muchas veces, además, es que me encuentro con personas que ni siquiera tienen todavía un mensaje y tratan de entender por qué deberían ser conocidos. Hace poco, compartí una frase que me gusta utilizar para definir también este nuevo escenario sobre la inteligencia artificial. Y además, comparto este mensaje con muchas personas que me escriben con dudas. Siempre les digo, calidad que entra, calidad que sale. Basura que entra en la IA, basura que sale. Y te lo voy a mostrar, además, con dos ejemplos a los que hago referencia. Cuando quiero mostrar a una persona, fíjate en una indicación genérica, o como llamo yo, una indicación de siesta, poco clara, a la que le falta contexto. ¿Qué es lo que ocurre? Indicación mediocre. ¿Qué es lo que sale? Un texto mediocre. Pero vamos a verlo con otro ejemplo. No voy a detenerme, no voy a leer todo el ejemplo. Simplemente para, si quieres este vídeo, para leer realmente la indicación. En este caso, la indicación tiene contexto. Empieza ya diciendo, actúa como es específica e indica cuál es el objetivo. Añade además un formato de texto de salida, una tabla, y está planteando ideas creativas para definir un tono distinto. Seguro que ya estarás notando la diferencia. Es decir, que con la IA obtienes lo que pides. Y la calidad de la respuesta se define por la calidad de tu pregunta, la de nadie más. La IA no te va a reemplazar, pero un ser humano que sabe utilizarla, sí. Y ahí está el reto. Y es importante que lo tengas en mente. No hay que tenerle miedo. De hecho, me encuentro con cantidad de equipos que tienen mucho miedo a la tecnología. Y que conforme vamos descubriendo, indicaciones juntos, o sea, son maneras que tienen ellos ya de pensar a la hora de compartir sus textos y distintas formas de trabajar, alucinan con el mundo de posibilidades que se les abre para crear con más agilidad sin perder su voz. Y dando enfoques además completamente distintos a los que da su competencia en todos esos mensajes. Sobre todo quiero que tengas algo en cuenta. Y que siento que además poco se está hablando de esto. Las ideas importan más que nunca. En un mundo donde la IA está logrando cada vez mejores resultados, porque es así, la ejecución ya no es al final el cuello de botella. De hecho, en 2024, ya lo estamos viendo, la ejecución está perdiendo valor. Y va a seguir perdiendo valor. Es cada vez más barata. La IA automatiza tareas de una manera fascinante. Nos permite un nivel de personalización, por ejemplo, en servicios que era impensable hace unos años. Y eso, yo al menos solo en mi día a día como copywriter, veo la cantidad de oportunidades que me está trayendo. Me ha permitido crear una formación de cero en francés. Pero las ideas, las ideas, créeme, las ideas lo son todo. El informe PISA nos decía unas semanas que España saca un aprobado raspado en pensamiento creativo. Y esto es preocupante, porque estamos en la era dorada de las ideas. Y cuanto antes interioricemos este concepto o esta idea, mejor. De hecho, sinceramente, siento que el verdadero peligro no radica en perder la habilidad de escribir, que es a lo que más importancia le estamos dando cuando hablamos de esto de la IA, porque es lo visible, ¿no? Al final es la punta de iceberg, ¿qué hace la IA? Escribirá, escribe fenomenal, ya está, yo ya no tengo que hacer esta tarea. El verdadero peligro radica en perder la habilidad de pensar. En una época en la que nuestra capacidad de atención es mínima y los contenidos en formato corto nos están convirtiendo, además, en adictos a la dopamina, como sigamos así, en unos cuantos años, pues es probable que tengamos el cerebro frito. Es probable que, lo decía hace muy poco a una amiga, le decía, es que nos van a dar un premio por leer un libro de principio a fin. Los que protejan esto de aquí y abracen la tranquilidad, estoy segura de que van a vivir mejor. Y el valor de sus ideas será enorme. Y esta es mi opinión poco popular, pero es que es así. Y si te quieres dedicar a esta profesión, o no lo sé, llevas ya un tiempo trabajando con las palabras, quiero que te quedes, además, con un punto importante. Y es que la única forma de vivir bien del arte de escribir textos que venden es siendo bueno en la habilidad, siendo bueno en esta parte que ves aquí. Y la única forma de ser bueno en la habilidad es entendiendo que lo menos importante del copy es lo que escribes. Lo determinante a la hora de hacer un buen trabajo es lo que piensas antes de escribir. ¿Qué me dices? ¿Estás de acuerdo? Gracias por apoyar este canal. Y ya sabes, como en cada vídeo, nos vemos aquí debajo para continuar con la conversación y la próxima semana para un nuevo capítulo. ¡Gracias!